¿Tú crees que este huevón nos va a decir algo? Puta, es medio pichi, compadre. Mejor que seas pichi, pejón. Así lo quebramos al toque y salto a la lengua. Por ahora no escupió nada. Te vas a ver cómo va a cantar. Bien bonito va a cantar. Ya está, Wilson, por favor, soltáme, loco. Ya no está, ya está. Por favor. Amigo, escúchame. Espero que la conversación evolucione de otra manera, que haga otro rumbo. ¿Qué conversación? Si yo no sé nada, de nada. No sé nada de nada, loco. Puta, cago con este huevón, caos. Ay, concho, asumario. Dale, loco, soltáme. ¿Qué pasa? ¿Tienes sed? Sí. ¿Quieres un poquito de agüita? Sí, por favor. Para refrescar las tuberías. Por favor. ¿Ah? Sí. Por favor. ¿Por qué no te arrascan la piel? ¿Ah? ¡Habla, carajo! ¿Quién está moviendo esa huevada de los rayitos? No sé nada. ¿Qué querés que te diga? ¡Loco, bata! ¡Habla, mierda, habla! ¡Qué rayito! No sé de qué rayito me hablan ustedes. ¿De qué rayito? Métele a su lapo, carajo. Basta, basta. Por las huevas, te estás inmolando. Te estás haciendo mierda a la cara solito. La Lucy no te va a querer. Por favor, soltáme, dale. Habla, mierda. ¿No nos quiere ver la cara de huevón, carajo? Habla, mierda. Te dije o no te dije. Eso de mierda, carajo. Mirá, el pincho, huevón. Sácame este perro de mierda. Mierda, ven acá, huevón. Arranca nomás, concho. Tu madre, arranca. Rafa, ¿puedo hablar con vos? ¿Qué quiere, padre? Vení, vamos a hablar, vamos a hablar. No, ahora no puedo. No, 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 escuchame una cosa. Todos los que hablemos vos y yo quedan entre vos y yo. Vi cómo te sacaban. ¿Qué pasó? Cosa de laburo, padre. No, 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 para, para, para. ¿Qué laburo? ¿Qué laburo? ¿Para vos trabajar en la banda de Wilson no es un laburo? A mí la gente me dijo que vos sos un buen pibe y yo te quiero ayudar. Mire, padre, usted no puede hacer nada. Elena no piensa lo mismo y está triste. Y a vos también te miro y me doy cuenta que estás triste. Yo estoy acá para ayudarte. Tenés que confiar en mí. ¿Por qué te sacaron así? ¿Qué pasó? Che, mirame. Confía en mí, de verdad. Mire, padre, yo con la tranza y una boludez me prendo, pero hasta ahí. ¿Qué querés decir? Que le están dando duro al guachinese. ¿A quién le están dando duro? Al homo. Lo tienen encerrado ahí y lo van a matar. ¿Y por qué lo encerraron? Por alguna boludez nueva de los rayitos. Wilson está sacado. Yo no me la pude bancar y por eso me echaron. Escuchame una cosa. Ahí adentro está Wilson, el otro, y ahí hay alguien más. Ellos dos nada más. Voy a ver qué puedo hacer. No, 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 padre, no se meta. No, no, sí me voy a meter y vos me vas a ayudar. Vení.